La opción de cortar columna es muy fácil. Si tenemos una columna fuera de una categoría, la queremos meter dentro, por ejemplo, haremos clic derecho en la columna de fuera, seleccionaremos cortar, clic derecho dentro, pegar y con este proceso veremos cómo desaparece la columna de fuera y pasa a pasar dentro de la categoría.